Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video. Hoy voy a hacer un video bastante piola, porque hoy vamos a hacerle una reseña a mis periféricos después de meses de uso. Bueno, para los que no lo sepan, yo tengo esto y esto, ¿ok? Yo estoy hablando y estoy tomando a el teclado y el mouse como los periféricos. Porque, a ver, está la cámara también, que puede contarse como periférico, pero para mí es más como un accesorio. Y luego tendríamos el auricular, que esto sí contaría como periférico, ¿ok? Depende, unos lo pueden tomar, pero yo sí lo tomo. Pero el tema es que a esto lo tengo hace muy poco tiempo, así que cuando ya tengo una experiencia, voy a hacer otro video más adelante, después de uno o dos meses, para ver qué tal me fue usando este audífono. Vamos a empezar presentándolos. Este es el teclado Redragon Kumara K552, la variante es B, ¿ok? Sería K552-B. Este es un teclado de la marca Redragon, que tiene switches Outemu Blue. Son un tipo de switches bastante interesantes, los cuales tienen como este cuadradito. No sabría bien para qué es eso. No sé si es para que no le entre agua al switch, o si es para que haga menos ruido. He escuchado diferentes cosas sobre estos switches, pero como que no hay tanta información. Este teclado lo tengo hace más o menos cuatro meses, así que tiene bastante uso. Y qué le puedo decir, que es simplemente excelente. Básicamente, este teclado es muy cómodo. Una anotación que le voy a dar es que esto tarda bastante en ablandar los switches. Al principio, van a notarlo como por los primeros quizás dos meses y hasta tres, que como que las switches no están tan blanditas, no se siente una buena sensación. Pero después, en mi caso, de cuatro meses de uso, cuatro o tres meses por ahí, ya puedes sentir la sensación de los verdaderos Outemu Blue, de los verdaderos switches azules. La verdad que hay varias variantes. Este mismo teclado está también en switches rojos, creo que también en switches negros. De diferentes marcas está de Outemu y también está, por ejemplo, de Cherry. Voy a empezar haciendo una anotación que quizás sea un punto negativo. Pero los keycaps son resistentes, pero hay que tener cuidado, ¿ok, gente? Yo quiero que observen, no sé si se está pudiendo ver ahí, ahí, arriba de mi uña. Hay una abolladura, una especie de como que se rompió un poquito la keycap. Porque, no sé, la verdad, no sé qué razón es si yo apreté fuerte con el dedo del espacio y ahí ocurrió. Lo cual, eso ya sería muy malo porque, o sea, que yo apriete esto, tiene que estar preparado totalmente para jornadas de juego. Entonces, si yo hago esto y se hace una abolladura, no, no puede ser, amigos. O sea, no tendría que pasar eso. Espero que haya sido porque yo, limpiando las keycaps, que, de hecho, si quieren renovar su teclado, va a estar acá abajo en la descripción o acá arriba, si es que dejo una tarjetita. Van a ver un videazo increíble de cómo renovar tu teclado y dejarlo como nuevo. Es un poco largo el video, pero les juro que lo deja impecable. Yo creo que es por eso, ¿no? Que yo tirando todas las switches para lavarla, quizás esta la tiré media fuerte y, no sé, ahí se abolló. Espero que haya sido por eso. Pero este teclado no tengo más observaciones para darle. La iluminación es muy buena. Claramente de día, como la mayoría de teclados, a excepción de algunos que tengan una muy buena calidad, este no se nota tanto así. Sí se nota, de hecho, pero no así tanto como, no sé, un Logitech, ponele. Pero de noche sí es que se nota una banda y tiene efectos bastante piolas de iluminación. O sea, este en específico, este que les voy a estar mostrando, este de acá, es un modo que ven que solo se iluminan algunas teclas. Bueno, esto puede cambiar porque si le damos, por ejemplo, acá a este tipo de teclas, ven que va cambiando la iluminación. Y bueno, esto es porque tiene algunos perfiles, tiene ocho perfiles dedicados a juegos en específico o a diferentes tipos de juegos. Y además tiene dos espacios de guardado para hacer tus propias personalizaciones. Por ejemplo, si vos rejugás al Fortnite y juegas al CSGO, te haces dos configuraciones de iluminación para las teclas que más usas y para que no te confundan las otras. Y es excelente, o sea, bastante bueno. Me hubiera gustado que hubiera más espacios de personalización, no solo que hayan dos, sino cuatro por L. Pero bueno, está bien que lo hayan agregado ya de por sí. La verdad que no tengo ninguna observación más, o sea, mala para darle a este teclado y todas las observaciones ya están. Bueno, ahora sí que sí, ya dejamos de lado el teclado y pasamos con este mouse. Este es el Logitech G203 LightSync. Acá tenemos la caja, que por cierto, acá también está la caja del Kumara. De este, de verdad, no tengo ningún tipo de observación, se lo juro. Bueno, ¿qué es lo primero que puedo decir? Primero que es muy económico. Yo este mouse lo tengo de hace dos meses, ¿ok? Más o menos, por ahí. Pueden ver que está en perfectas condiciones, no hay ningún tipo de rayadura, bolladura, algo que se haya roto, absolutamente nada. Yo creo que lo están viendo ahí con detalle y no se puede observar nada. La iluminación es muy buena. De hecho, de noche y de día esto se ve excelente. Funciona todo perfecto. No he tenido ningún tipo de bug con el software ni algún problema. Refirió al software y al funcionamiento del mouse. Anda perfecto, perfecto. Y encima que es económico, porque yo en ese momento lo compré por 2.900 pesos argentinos, que creo que estará pareciendo la conversión a dólares. Que, por cierto, a este lo compré por 5.000. Sí, 5.100 creo. Sí, por ahí, más o menos. Y este yo no me puedo creer que me haya sorprendido tanto por su precio. De verdad. Hay muchos que son más caros y la verdad que no sirve de gastar tanta plata si ya con esto te basta. Bueno, a no ser que quieras más botones. Como ven acá están los básicos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No hay más. El mouse tiene un sensor increíble. Este es el Mercury, me parece que se llama. No me acuerdo. Pero es buenísimo para los juegos. Increíble. Así que nada, gente. Yo creo que no puedo dar ninguna observación más. Es buenísimo. Así que este sí que yo le recomiendo una banda al igual que el teclado, claramente. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado el video. Yo con estos dos periféricos me despido. La verdad que claramente es buenísimo comprarse esto y esto. Yo creo que de mi parte ha sido una muy buena elección haber comprado estos dos periféricos porque de verdad te van a dar una experiencia increíble. Obviamente yo, que soy un nene que juega bastante pero no es que demando una calidad que tiene que ser específica. No. Esto la verdad, simple como es, me ha servido y me va a seguir sirviendo por bastante tiempo. Muchísimo, ¿ok, gente? Así que nada, eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Yo soy Maxi, me despido. Chau, chau.